Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy vamos a hablar de un tema que involucra muchas enfermedades, la neuropatía periférica. Vamos a entender, bajo la mirada de la biodescodificación, cuáles pueden ser las causas de este problema. La neuropatía periférica es un tipo de daño al sistema nervioso. Tenemos que entender que existe el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal. Y tenemos el sistema nervioso periférico, que es las ramificaciones que salen del sistema central. Y que va a involucrar los brazos, las piernas y los órganos. La neuropatía periférica, como su nombre lo indica, tiene que ver con el sistema nervioso periférico. Y puede suceder que tengas dolor, en algunas condiciones que no hay. Como que puedes ponerte insensible al dolor, porque está funcionando mal. O sea, la conexión entre los nervios y los músculos y los órganos no es la adecuada. Además, esta condición se asocia con más de una enfermedad. Y más de una razón puede generar que se dañe la parte neurológica, la condición de los nervios. Ahora, la parte periférica, el sistema nervioso periférico, se divide en tres características, las sensoriales, las motoras y las autónomas. Las sensoriales son las responsables de transmitir las sensaciones. O sea, si estás frente al calor, frente a algo pulsante, el cuerpo reacciona o al frío, con respecto al contacto. Los motores tienen que ver con la capacidad de mover los músculos. Los autónomos son responsables de regular las actividades de los órganos. La respiración, el control de los esfínteres para ir a orinar, la presión arterial, la función de la rejiga. En la neuropatía periférica, distinguimos dos tipos. La mononeuropatía, que solo afecta a un nervio. Por ejemplo, el túnel carpeano, es clásico en esto, porque solo afecta a un nervio. Y la polineuropatía, el cual involucra más de un nervio. Es como la diabetes, que va a afectar más de un nervio, el lupus. ¿Cómo te das cuenta que estás teniendo un problema de neopatía? Puede ser, por ejemplo, en los nervios sensoriales. Puedes sentir hormigueoides, entumecimiento. Pérdida de la capacidad para detectar dolor. Temperatura, hipersensibilidad. Pérdida de coordinación. Úlceras en pies y manos. Infección, incluso gangrena. En la parte de los nervios motores, los que te permiten mover los músculos. Puedes tener debilidad muscular. Inestabilidad, dificultad. Para realizar pequeños movimientos, como abotonarte la camisa. Los músculos se pueden atrofiar. Puedes tener espamos musculares y calambres. Como así también paralisis muscular. Y en la parte de los nervios autónomos que regulan los órganos. Puedes generar sudoración excesiva. Intolerancia al calor. Problemas intestinales o de la vejiga. Y cambios en la presión sanguínea. Tal, así como mareos. Que genera, puede generar una neopatía periférica. Algunas enfermedades como la diabetes. El lupus. Por ejemplo, la artritis. También algunos consumos inadecuados como el alcoholismo. Puede ser después de vitaminas. Mala nutrición. Puede darse también por algún tipo de cáncer o quimioterapia. Una enfermedad renal. La famosa tiroides. Y infecciones como el herpes o sida. Bien. Pero, ¿qué podemos decir bajo la mirada de la bioescolificación? Fundamentalmente, se debe a una fuerte desvalorización. ¿Qué hacemos nosotros? Recuerden que la neuropatía periférica es un resultado. Tengo problemas en la mano. Tengo problemas en los pies. Tengo problemas en el riñón. Entonces, nosotros trabajamos el origen. ¿De dónde viene? Si es bajo una condición médica. Entonces, trabajamos. Si es por la diabetes, trabajamos la diabetes. ¿Qué puede significar? Si es en los brazos y en los pies. Entonces, los brazos. ¿Qué significa? Trabajo, papá. Los pies. ¿Qué significa mamá? También puede ser a dónde quiero ir. ¿A dónde tengo que ir y no quiero? ¿A dónde quiero ir y no puedo? Entonces, en la bioescolificación, nosotros vamos a buscar qué lo generó. Porque, acuérdense que es bien amplio, ¿no? Es un término muy general, neuropatía periférica. O sea, abarca casi todo. O sea, no queda mucho en el aire. Entonces, nos toca trabajar el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que el pulmón no está funcionando. El hígado no está funcionando. Los pies se ulceran. Se me intumercen las manos. Entonces, nosotros vamos a trabajar el origen. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la causa de que tengas neuropatía periférica? ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden que es un término general que abarca mucho. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar a buscar dentro de todo el margen. De dónde viene para poder ir desentrañando las causas emocionales. Ok, chicos. Gracias por estar en el canal. Si no lo están, por favor, suscríbanse. No se olviden de poner el dedito para arriba. De compartir el video. Pongan en los comentarios qué les pareció. Y si quieren, se toque a un tema especial. Gracias.